Presentan proyecto de innovación tecnológica para el transporte turístico. A través de una aplicación se busca regular el servicio entre los permisionarios estatales y los concesionarios del servicio federal y evitar conflictos. El presidente municipal Luis Alberto Michel participó este pasado fin de semana en la presentación de la aplicación digital del proyecto de innovación tecnológica de servicios de transporte turístico en la zona costera de la localidad de Puerto Vallarta, con la cual se busca regular el servicio que ofrecen tanto los permisionarios estatales, taxis, como los concesionarios del transporte público federal. Tras el convenio firmado previamente por ambas partes para evitar conflictos, la presentación se realizó por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en colaboración con la Secretaría del Transporte Jalisco en un evento que este pasado fin de semana, bueno, pues encabezó el gobernador Enrique Alfaro. Pero vamos a escuchar parte de lo que se dijo en este evento. Cuando el turista sepa que ustedes tienen esta plataforma, se va a sentir más tranquilo de viajar. Por eso se ha dicho que Vallarta es un lugar turístico seguro y lo va a seguir siendo. Y gracias a ustedes ya con esta aplicación, con esta tecnología que le da certeza al usuario de ir con ustedes y dialogar en el camino y decirle, Vallarta es seguro, nuestro equipo de transporte tiene una aplicación, nos están viendo, nos están siguiendo desde la central donde nos están vigilando, vamos a decirlo, nos están viendo por dónde vamos. Y eso le da una certeza al turista. Entonces, me da mucho gusto que ustedes hayan decidido y que también Puerto Vallarta sea el primero en tener esta aplicación en el transporte público, en el transporte turístico.